Los patinadores del Club Palmire Skate se preparan por estos días con ardua dedicación, pensando en el apretado calendario competitivo que se viene para ellos. A mediados de septiembre tenemos Nacional de Transición en Envigado, a finales de septiembre tenemos la segunda válida nacional para categoría de mayores en Bogotá y tenemos adicional también los 28 y 29 de septiembre la tercera válida del ranking departamental en Tuluá para los niños menores hasta 12 años. El patinador palmirano Manuel Saavedra, campeón mundial juvenil en el 2012, se prepara en la capital del Valle para volver a integrar la Selección Colombia. Manuel Saavedra sigue puntuando para Selección 2014, ya está en el escalafón de segundo o tercero en el escalafón nacional en su categoría y también va para Bogotá a finales de septiembre a ratificar esto, a seguir cogiendo puntos porque entran a selección y a un selectivo los primeros que estén en el escalafón nacional.